Esta fue la última muestra que se sacó del pozo, es agua completamente cristalina, es agua de mejor calidad que la que se estaba llevando a los usuarios de este fraccionamiento y pues bueno, ahora muy contento con el resultado, ya ahorita allá atrás están preparando todo lo que es el equipo.